¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Guillermo Vázquez, director de este cortometraje y invito a que vean este detrás de cámaras y lo disfruten. Que lo disfruten tanto como yo, disfrute filmarlo. Les envío un saludo, muchas gracias. Entonces acá ya es, ya me voy ahora. Si, ya me voy ahora así, esto ya no te detiene. ¿Qué? ¡Atención! ¿Cómo las mujeres vemos maquillaje y ya queremos mandar? Sí, yo soy igual te agarran. Tenemos aquí arriba blanco, entonces va a ser el efecto de robo. No. No, no, es para tu comodidad. ¿Puedes tener? Digo, ahí tendremos que ver cómo para que se ve también medio blanco. Sí, claro. Porque no va a ser, a ver, espera un ratito. Exacto. Entonces, ahorita vemos. No, no, vamos a verlo. Dale. Exacto. Exacto. Bueno, la verdad es que para mí ha sido una experiencia súper satisfactoria trabajar con un equipo de gente profesional, pero sobre todo sensible, creativa y humana. Este tema del festival de ASBOF, la verdad es que no solamente representa como una gran oportunidad para quienes tenemos una marca que queremos presentar, sino también para mentes creativas y gente totalmente avanzada en el tema del cine, con gran idea de lo que quiere mostrar, ¿no? Y pues bueno, esta experiencia ha sido padrísima porque pues me tocó ser coescritora con un muy gran amigo y una extraordinaria persona que es Guillermo Vázquez, que es el director precisamente del corto. Y no solamente fue escribir la historia con tintes y tonos cinematográficos, sino con toda esta parte de el trasfondo de fashion y de moda. Y yo quise ir un poquito más hacia adentro, ¿no? Esta parte de explicar el concepto y la filosofía de la marca, que es Vanessa Shea, y pues que es not only about fashion, it's also about energy, it's also about lo que hay adentro de cada quien, de esta parte de transformación. Y contar algo que al final del día es como muy sencillo, esta parte motiva que todos vivimos, en donde de pronto nos podemos sentir tristes, desolados, por la razón que sea, y pues hay un momento clave en donde decidimos reencontrarnos, decidimos sacar lo mejor de nosotros, y en este caso pues es precisamente a través de la energía curativa de las piedras, que básicamente es el umbrella o el paraguas de lo que es Vanessa Shea. El bienestar personal, el bienestar interior, energético, que hace que uno cambie de un mood a otro y que te des cuenta de lo que realmente vale la pena, ¿no? Entonces sí, fue una historia de alguna forma hasta un poco subjetiva, pero muy real, con temas reales, de gente real, sin dejar a un lado esta parte emocional, pero también esta parte trendy, esta parte de glamour y de rescate personal, creo que sería como lo más elemental, ¿no? Esta parte de ser quien eres, de vivirlo, pero también de avanzar, de seguir y de enfrentar. Y bueno, en resumen, lo más esencial y elemental, pues es precisamente esta parte de que lo más in está adentro de cada quien y no afuera, ¿no? Básicamente es la esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!